Te pido que me quieras, con una noche me conformo, mi amor. Timbalaje para mí ha sido prácticamente mi vida. Ahí nací, ahí crecí, es todo para mí. Mi sueño es llevar la rumba a todo lugar del mundo. Para mí, te te fermenta. Ay, que yo si soy Timbalaje, ya a ti no te da la cuenta. Para mí, te te fermenta. Tenemos sueño, tenemos sueño y queremos hacer cosas con varias agrupaciones del país que están interesadas en querer hacer algo con Timbalaje. Timbalaje se fundó el 13 de junio de 2007 en el barrio El Juanelo del municipio capitalino de San Miguel del Padrón como un proyecto comunitario con niños. Con los años, han evolucionado bajo el liderazgo de Nelson López Carrillo hasta convertirse en una agrupación rumbera de primera línea. Vengo barriendo, échale los pies para atrás Blanquito, el mundo sabe que mi timbal está acelerada Vengo barriendo, échale los pies para atrás Blanquito, el mundo sabe que mi timbal está acelerada Mira, vengo con los elementos para deleitarte Mi barrio me dio la clave y el sentimiento Te diré por qué Vengo a acabar con las falsedades Con lo que su timbal no produce ya Vengo barriendo Vengo barriendo Vengo barriendo Echale los pies para atrás Que aquí todo el mundo sabe que mi timbal está acelerada Que aquí todo el mundo sabe que mi timbal está acelerada